El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente, Okwey de Kung Fu Panda. No sé si has visto las películas de Kung Fu Panda, además de ser de dibujos animados para disfrutar con los más pequeños de la casa, también encierran mucha sabiduría. Déjame saber en los comentarios si has visto alguna de estas películas. Kung Fu Panda nos cuenta la historia de un panda que siempre soñó con ser un luchador de Kung Fu, pero vive en su zona de confort como cocinero, hasta que la vida le pone delante de su sueño para que se convierta en realidad. En este proceso de realización, Po, el panda, logra ir superándose. Kung Fu Panda nos deja valiosas enseñanzas que veremos a continuación, pero antes de continuar, no te olvides suscribirte al canal y darle al like y a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada día de lunes a viernes. Hola y bienvenido, bienvenida al episodio número 51 de mentor de negocios. Yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. Te daré los mejores consejos y experiencias para que puedas emprender con mayores prioridades de éxito. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la Escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, continuemos. Vamos con las nueve frases que aparecen en la película. 1. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien decidas ser, quien tú decidas ser. No podemos decidir dónde nacemos, ni qué familia tendremos, ni tampoco las circunstancias que se presentarán en nuestra vida. Lo que sí puedes elegir es cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. 1. Dime en los comentarios si conoces a alguien, algún famoso, que tuvo una infancia no muy buena, pobreza, todo esto. Cuéntamelo. 2. Tu mente es como el agua, amigo mío. Cuando está agitada se vuelve difícil de ver, pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. Para encontrar la mejor solución y no actuar por impulso, debes calmar la mente. Tómate unos minutos para relajarte y pensar con tranquilidad. Escríbeme en los comentarios si no te has arrepentido alguna vez por tomar decisiones un poquito precipitadas. 3. Uno suele hallar su destino en el sendero, que toma para evitarlo. Si no enfrentamos los problemas que se presentan, pues nunca nos deshacemos de ellos. Se vuelven a presentar de diferentes formas hasta que por fin lo solucionamos. 4. Si no lo intentamos, no lo sabremos. O sí. Hasta que no nos encontramos con dificultades, no sabemos la resistencia y fortaleza que tenemos. Recuerda siempre que ya resolviste otros problemas anteriormente y que cada uno de ellos te hace cada vez más fuerte. Déjame saber en los comentarios si no te ha pasado alguna vez que creías que no podías más y sin embargo has aguantado muchísimo más. 5. Estás preocupado por lo que fue y por lo que va a ser. Hay un dicho, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se le llama presente. Céntrate en el presente. El pasado no existe y el futuro se construye hoy. 6. No hay coincidencias en este mundo y los accidentes no existen. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Cada cosa en la vida tiene pros y contras. Si se cierra una puerta, se abre otra. 7. No cumplirás con tu destino hasta que olvides la ilusión del control. 8. No podemos cambiar a los demás. Queremos controlar nuestro entorno y que las cosas pasen como nosotros queremos y eso es imposible. 8. Si solo haces lo que puedes hacer, nunca serás más de lo que eres. Debemos esforzarnos cada día para ser mejor en lo que sea que hagamos. Busca la excelencia y siempre da un poquito más de ti. He hablado en otro episodio de la perfección y la excelencia. Te dejo por aquí el enlace por si lo quieres ver. 9. Un guerrero de verdad nunca se rinde. Lo hemos repetido muchas veces y lo habrás oído otras tantas, pero es algo muy importante que hay que recordar a menudo. En el episodio 49 te hablo de las 7 lecciones de los Navisils aplicadas a los negocios. Un ejemplo de que nunca hay que rendirse. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado toda esta información en tan poquito tiempo y te espero en los comentarios. y dime, ¿qué te ha parecido las enseñanzas de Kung Fu Panda? ¿Conoces alguna otra frase que te haya impactado de esta trilogía? Me despido de ti hasta el siguiente episodio con contenido de valor de pocos minutos. No te olvides de darle al like y a la campanita. Suscríbete a mi canal de YouTube y o podcast y te espero en el siguiente episodio de Mentor de Negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!